Anguila es Es un destino para desconectarse, es único, por eso personas muy reconocidas de mucho trabajo y mucho jetreo van a desconectarse a Anguila como Messi, que nadie lo dice porque queremos mantener la privacidad de cada cual, Sofía Vergara, van para descansar y donde sea respetado su privacidad. No competimos las tres islas, nos complementamos, hay un lugar más activo que es San Martín holandés y luego pues para descansar, Luna de Miel, familiar, Anguila pues tiene hotelería de alta gama, de mediana gama, e inclusive pues ya muy exclusivo las villas que le llamamos, todo con la misma calidad y el mismo servicio y la misma atención y amistad que promovemos, porque la isla depende del turismo, no hay más nada nada más que turismo. No tenemos hotelería, no tenemos caderas de hoteles, por eso que cada hotel tiene su propia personalidad, los hoteles más pequeños, sus dueños son los que lo manejan, así que aún la atención es más personalizada. Pues nada, estamos ahí a 20 minutos de San Martín en barco, en avión ya son como 7 minutos, pueden llegar por San Juan porque hay vuelo directo de San Juan de Puerto Rico para llegar a Anguila. Lo único que necesitan visa porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, por San Martín pueden llegar sin ninguna visa, es una plástima que si llegan a San Martín no vayan a Anguila o vayan a las islas circundantes porque lo estamos promoviendo como región por eso mismo, lo mejor del Caribe, como región. Así pues nos identifican con un punto específico y tomamos esa ventaja que a lo mejor otras islas del Caribe no tienen, pero están todas invitadas a ser parte de nuestro esfuerzo conjunto con Copa Airlines y con Interamerican que son los que nos manejan nuestras relaciones públicas y nuestras ventas aquí en Argentina y en América Latina. Cualquier cosa a través de Interamerican pueden comunicarse conmigo y los invitamos a todos a venir a esta isla tan especial. Muchas gracias.